¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Espero que les vaya súper bien. Y como ya viste en la descripción del video, vamos a ver cómo tener la nueva actualización de WhatsApp estilo iPhone. ¡Ah! Pero no solo eso, también te dejaré el skin de los estilos de WhatsApp modo iPhone y modo iPhone oscuro. ¡Ah! Pero no solo eso, sino que también les traigo unos temas personalizados con estilos navideños. Y la verdad que están muy bonitos, muy poderosos. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Como ves, hoy vine muy regalón, nivel Papá Noel. Aunque, ¿sabes qué? Vamos a dejar las cosas más regaladas todavía. Más regaladas que tu amiga cuando se mete dos copitas. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Si entras a mi TikTok, Trucos WhatsApp, no es necesario que me sigas si no quieres. Solo déjame un corazón y dime el tema que quieres. Yo te lo haré con amor. ¡Qué buen servicio! ¡Ah! Y algo muy muy importante es que mires el video completo. Porque como ya sabes, leo todos los comentarios y he visto usuarios que no pueden instalarlo correctamente. O pierden sus stickers o sus chats y se desesperan sin saber qué es lo que está pasando. ¡No! ¡Qué está pasando, doctor! ¿Qué está pasando? Mira el video hasta el final y podrás aprovechar al máximo tu WhatsApp estilo iPhone. En la descripción del video te dejo el enlace directo de descarga, para que lo puedas descargar al toque nomás. Y por si acaso, también lo pondré en el primer comentario, junto con la descarga para los temas navideños. ¡Qué sabrosito! Y aunque de seguro ya lo sabes, lo primero que hay que hacer es ir a WhatsApp y crear una copia de seguridad. Para que no pierdas tus mensajes y archivos que tengas en el WhatsApp. Crea una copia en tu dispositivo, no en Google Drive. Y ahora sí, a desinstalar. ¡Ah! Pero tú me dirás... ¡Siempre hay que desinstalar WhatsApp! Bueno, claro que sí. Ya que WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone son APKs. No son una actualización del mismo WhatsApp. Y una vez que descarguemos el archivo. Si es la primera vez que descargas una APK. Tendremos que darle permiso a Google Chrome. Luego vamos a APK o Descargas, según tu dispositivo. Y seguimos los pasos comunes de instalación. Y ya tendrías tu nueva versión de WhatsApp estilo iPhone. Vamos a las opciones de ajustes. Luego Forward Mods. Y vemos que efectivamente es la versión 8.60. Lo primero que vamos a ver en esta versión es que está en inglés. Pero no te preocupes. Si tú lo quieres en castellano, solo vamos a Forward Mods. Luego nos vamos a Universal. Y luego escogemos Settings. Y aquí es donde podemos cambiar a Español. Si quieres los emoticones de iOS. Tenemos que ir a las opciones Forward Mods. Luego nuevamente a Universal. Y ahora escogemos la opción Estilos Apariencias. Dentro, vamos a descargar la opción All WhatsApp iOS. Y una vez descargado, la seleccionamos y listo. Si además quieres el tipo de letra de iPhone, en esta versión también la podremos tener. Solo vamos a Fuente. Y en la parte final de los tipos de fuente, podemos cambiar la fuente al estilo iPhone. Aprovecho para responder algunas preguntas frecuentes que me han estado dejando en los comentarios. Porque como te dije, leo todos los comentarios de mis queridos suscriptores. Amigo, disculpe, tengo el WhatsApp y lo uso en mi teléfono, modo normal y dual. ¿Esta WhatsApp también funciona en dual? Claro que sí, no me había percatado. Pero el WhatsApp estilo iPhone de Forward Mods también funciona en modo dual o en aplicaciones gemelas. Según sea la marca o el modelo que tengas de celular. Oye Matsu, ¿cómo le quito el tema que descargué que es tuyo? ¿Cómo lo quitó? Bueno, una forma normal de quitar un tema es cargando otro tema. O en todo caso, vamos a Forward Mods, luego vamos a temas y luego hacemos clic en restablecer preferencias. De ese modo la configuración de WhatsApp estará como si recién la hayas instalado. Esta versión también es compatible con todos los temas y estilos que te estoy haciendo para el WhatsApp Plus. Así que puedes tener aquí también todos los estilos personalizados que siempre me pides. Y si alguien te pregunta, ¿para qué tienes WhatsApp Plus y también WhatsApp estilo iPhone? Tú le puedes decir... ¡Para más placer! No olvides que si quieres aplicar estos estilos a tu WhatsApp, lo único que tienes que hacer es descomprimir los archivos. Te aclaro que descargar temas se refiere a descargar los temas de la base de datos de WhatsApp for What. Mientras que cargar temas es para los temas que tú mismo hayas descargado, o sea, los que te dejo para descargar en la descripción del video. Bueno, vamos a la opción cargar tema y luego vamos a buscar la carpeta donde hayas descargado los temas que te dejé en la descripción del video. Ojo que los temas vienen zipeados, porque vienen con imágenes, y para descomprimir los temas depende del modelo de tu dispositivo. Por lo general es escoger el archivo zip, luego hacemos clic en extraer archivo, y luego la opción que dice extraer archivo en, para que indiques dónde lo vas a extraer. Te recomiendo que no lo descomprimas en la carpeta download, porque a veces borras los archivos descargados. Mejor creamos una carpetita con el nombre temas WhatsApp, y ahí descomprimimos todos tus temas, y con eso ya podrás verlos cuando quieras cargar todos estos temas que siempre te estoy dejando. Algo importante que seguro ya notaste, es que si bien es cierto, cada tema de WhatsApp tiene sus propios colores, tipos y tamaños de botones, estilos de check, burbujas y fondos. Pero hay dos tipos de fondos, los fondos de la pantalla principal, donde se ven todos tus contactos, y los fondos de chats. A veces, al cambiar de un tema a otro, el fondo de los chats no cambia, así que en caso no cambie, no te preocupes, solo le das a cualquier chat, y vas a opciones. Luego escoges la opción fondo, y buscas la imagen en tu galería de imágenes. Seleccionas la imagen que corresponde al tema, que siempre va a aparecer entre las últimas imágenes, y ahora le das a establecer imagen como fondo de pantalla. No olvides que este WhatsApp también te permite descargar las historias de quienes tú quieras. Solo tienes que hacer clic en la flechita de abajo, y listo, ya está guardado en tu celular. Para finalizar, quisiera dejarte en claro que este WhatsApp de Forward Mod, que desarrolla Estefano, es uno de los WhatsApp que más se actualizan, más o menos cada una o dos semanas. No olvides que si también quieres, puedes probar todos esos temas en WhatsApp Plus, ya que en WhatsApp Plus, los temas se cambian de forma más fácil, y no requieren estar cambiando los fondos. Es mucho más estable la verdad. Aparte de que ocupa menos espacio que la versión de Forward. Antes de que te vayas, no olvides dejarme un like así de grande, y tocarme la campanita, para que no te pierdas los nuevos estilos personalizados de tus redes sociales favoritas. Y para finalizar, hazle caso a He-Man. Suscríbanse al canal de José Matsu, y tu crush te llamará para decirte que te ama.